Lo fundamental de la estructuración de proyectos es que la iniciativa va encaminada a resolver un código de batida estructural de la inversión pública en general y del sistema general de realidades en particular, y es que las entidades territoriales, municipios y departamentos en general no tienen proyectos suficientes para presentar a los OCATS y buena parte de los proyectos que se presentan no tienen los estándares mínimos de calidad en su estructuración. Entonces el ABC de esta estructuración o de esta iniciativa es acompañar a la entidad territorial en la estructuración de iniciativas suficientes para ser llevadas a los OCATS. Para eso se han, digamos, hecho uso de varios mecanismos o vehículos. El primer vehículo es un trabajo con las entidades financieras públicas como FONADE, FINDETER, Bancóldex, FDN para que ellas puedan estructurar proyectos con sus propios recursos a beneficio de las regiones. Y de común acuerdo con los gobernadores y los alcaldes los presenten a los OCATS. Una vez los OCATS los estudian, los aprueban, los recursos que se aprueban, le reembolsa a la entidad financiera el costo de la estructuración en que ellos incurrieron más una rentabilidad, digamos, por ese trabajo de estructuración que es la función de las financieras públicas. Entonces, en ese sentido, eso nos permite desentrabar un gran cuello de botella que hay hoy y es que no hay proyectos suficientes y de buena calidad. El segundo aspecto es una iniciativa que hemos llamado de proyectos tipo. Es decir, hay un gran número de tipos de proyectos como escuelas, puestos de salud, colegios, placas, huellas, bibliotecas, polideportivos, entre otros. Alrededor tenemos cerca de 30 tipologías en donde los proyectos pueden ser preestructurados. Entonces, con esto los municipios tienen ya con toda seguridad un proyecto que cumple con todos los estándares de calidad para prestación de sus servicios en sus diseños y su estructuración y pueden, si así lo disponen, llevarlo a aprobación a los OCATS. Con esto se ahorran hasta un 70% en los costos de estructuración y entre 4 y 7 meses en la ejecución de los proyectos, lo que les permitiría a alcaldes y gobernadores empezar a inaugurar obras el primer año de gobierno. ¿Cuál es la importancia de estos proyectos tipo y qué avances han tenido? La importancia es que son obras que en su totalidad le permitirían al gobierno o al país en general generar ahorros de hasta 700 mil millones de pesos al año si se usan estas tipologías, porque no habría necesidad de incurrir, digamos, en costos adicionales de estructuración porque ya son proyectos estructurados. Pero adicionalmente, estos proyectos traerían también ya estandarizados o predefinidos los términos de referencia y los pliegos para las contrataciones, los que nos permitiría hacer unos procesos de contratación mucho más ágiles, pero también más transparentes. En respuesta a algunas observaciones que se han hecho de parte de organismos como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, por ejemplo, que han señalado que un buen número de proyectos del sistema de regalías se asignan, digamos, a través de procesos no competitivos. Entonces, esto nos permitiría que los procesos sean más transparentes. ¿En qué radica la importancia de articular estos proyectos con la Federación Nacional de Departamentos? Bueno, la Federación cumple un rol fundamental de intermediario, de facilitador del diálogo entre la nación y los departamentos y dentro de los departamentos sus municipios. Entonces, lo que hemos establecido es un marco de trabajo con la Federación a través del cual ellos nos van a acompañar en la socialización de estas iniciativas, en el acompañamiento a los gobernadores y a los alcaldes de estos departamentos para que adopten los proyectos tipos, los empiecen a implementar y la Federación les puede dar una asistencia técnica, un acompañamiento en los procesos de adopción e implementación de estos proyectos. O casos regionales, como los ajustes al sistema general de regalías en general que estamos haciendo y que ya entran en implementación. ¿Departamentos? ¿Qué municipios fueron los mejores y qué municipios fueron los peores y por qué? ¿Sí? Los que peores están ejecutando sus recursos. Eso fue un tema que se... Los departamentos que... Ese fue un ranking. Los departamentos que quedaron calificados como mejores ejecutores. Ese tema yo creo que es taquiciano para las regiones. Sí. ¿Cierto? Me dices que empieza aquí el 2 de marzo. ¿Qué otros temas vamos a mirar con ustedes? Porque hay varios temas que tenemos que nos gustaría... Sí, de pronto el sistema de noción por punta. Sí, de pronto el sistema de noción por punta. ¡Gracias!